Hoy vamos a acabar este compacto en nuestros primeros 60 minutos de música, sí señor, en esta noche por cuenta y conducta del Verraco, sí señor, un saludo a toda la gente que está bailando y gozando, por nosotros en esta noche vamos a acabar este segmento, sí, y por supuesto vamos a cerrar con una cumbia mexicana para Rafa y los tequineros de Gonaza, siempre con caricia, siempre el Verraco, que bueno que nos acompañe en esta noche en este segmento musical de Bailar y Gozar, por nosotros en esta grabación, vamos a hacerlo de una manera rica y sabrosa, lo tenemos en la cabina para ustedes amigos de estos que ya nos acompañan, una grabación que siempre que tenemos la oportunidad de venir a trabajar, sí, a la ciudad de Puebla nos piden ese tema y para nosotros es un gusto, un placer, el complacer a toda la gente que le gustan las grabaciones de la música que hemos creado en esta cabina y a la gente le ha gustado, sí señor, y nos complacemos con ritmo y sabor al compás del Verraco para dedicarse a los noches del sabor, Raider para los rudos, los rudos, los rudos, los rudos, eso son las luchas wey, para mí que te queda, el Chito Reventes y Amaluca, el Alito del Barrio de Jesús, el Chico Cadre y Judas, Judas de Momboxan, para ensayas Lom, el Tattoo, el Lacio, el Reyesito, el Reyesito, que ya nos acompaña, vamos a mirar. Vamos a cerrar con esto sabroso de los chupetones, qué bonitos son los chupetones, sobre todo los de mi chofer, sí, se llama mi cholita, todo el mundo vele. Vamos a cerrar con esto sabroso de los chupetones, sobre todo el mundo vele. ¡El famoso Kike! ¡Luki paraones hoy! ¡Ajá! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Ajá! Mirá que sabroso ahí Que bonita cumbia Ballinas en la 25, pantonitos, flamitas Celobos, los penussis El grillito y el osito, toda la banda Y es corresponsal El sabor de mi tierra está con nosotros, Andrés El sabor de mi tierra Y sé Banda Sonidos Magnéticos Plus Y en ACPDC Organización Doble Camp Sí, señor, Andrés Santa Valle, Donalcita, Campos Imperial del Amor Sergio y su compadre, los gasas Los abeles, el piedra, la gravita El gavilán para su papi El bolillo y el chilipeño A los chipileños Y el famoso osito Andrés El peorino y su esposa Sus pequeños, Artur y Alensis Desde los reyes de la Nisigolpa El traguate de Cocoytotla La hermosa Paola Saloche Hoy nos acompaña el Bucarnitas Esa noche La hermandad Cacalotepec Guano, Ale, León y Chucho El impresionante Rodri La bella Adri Hermosa Gloria El famoso de él ¿Qué ve con quién? Carros y su amor Banditos hippies Entre stock y ropa El puro crecerá el gencigo Hoy nos dice la bella Destroider discotec ¡Esa con nosotros! Por el placer de esta organización Caris y María Johnny Guila, Chaparrita, Muendo Luis Hermosa, Carencita Marín Continenza, Titequotin 5 Marín Zamordeto Celuiñárez, Jesús Etuercas Aner Mosa Ari Péquez, Cac Lulú Carabelito, Inquernodes Esteban Noches Solideras TV La Páginas del Palomazo Alecina Hermosa Manelí Activo tú y activos Esta noche Perraco El puerto Y los inferrales del sabor Ah, imperiales del sabor Allá Romero y toda la agitimania Perraco Vamos dice Esa noche mi canal Rubén Toda la agitimania presenta El famoso Papa Organización dobleca Esta noche La Páginas del Barrio Y la bandota de Chevy Blanco Un saludo hoy De donde traza la Tancillo y Robert Siempre caricia de corazón Esa noche con el Berraco Madrid Perraco El famoso Ahmed Paladani Y el famoso Bonnie Barro de Chemi Blanco Toda la banda Desea lo que hay un estado Atravesando un corazón Que dice que vivan todos los padres De su padrón Santa María, Sacate El cine, Rubia, Cholo, Gobi Machinojo, el viejo señor Y Chisman, no son tan locas Sí, señores Sabrosos Llegaron los choquinenes El moicano Chucky sabroso Damos su amor, Javi Caricieros, eh, corazón Mira que se va a acabar, eh ¡Viva! Machitos guerreros de San Luis Chucky, Mr. Canabi Salí con Sandy Strapi Cúmplenados Bachata en Tomata Malditos guerreros, André Herano y sus malditos Y sus hernales Herano y el pelón Sí, señor André La cumbia de mi chonita Baraman Baraman Llegaron los choquen de mi chonita